Tu refrán popular ¿Qué más, don Jim? ¿Cómo está todo? Dino ¿Qué me cuenta el día de hoy? El refrán ¿Cuál es tu refrán? ¿Cómo que es? Con la canción Canciones No, el refrán es No me acuerdo El mío es Pesa más que matrimonio obligado ¿Cuál es el otro tuyo? Bueno, no has dicho el primero ¿Cuál es el primero tuyo? Habla más que una guaya Y un dicho que es como Tumba abierta ¿Qué significa esto? Que no se guarda nada Que es muy chismoso Tumba abierta Dicen algo y todos los dicen Es como José más o menos Cierre con la canción Esta mañana angustiado Fui me plante en la avenida Me puso un carro Pitar yo creo Con una cifrina Y como andaba Tina Llegué y le grité enseguida A fin que le la chancleta Y me pasa por encima Que a ti en estos momentos Me está estorbando la vida Listo, listo Seguimos en tu refrán popular Más tarde le caemos a Pablo Que está por ahí A la esposa Si Gónde La esposa La esposa